¡Suscríbete al canal! Y... me parece que tocaban los dos últimos circuitos, que son los que siempre peor he llevado. El Star Cup Race me lo llega a pasar en oro y el Special Cup Race nunca me lo he pasado, pero bueno, lo jugaré para ver si sale algún vídeo gracioso. Y bueno, vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! Luego ya... intentar sacar la puntuación suficiente para que pueda quedar primero la clasificación general y que me den el oro, claro. Pero bueno, a ver qué sale. Joder, ¿con monedas? Me haré de oro, vale, pero no consigo deshacerme de los que tengo detrás. Los tengo pegados al culo, coño. Otra vez las monedas de mierda. De verdad, ¿cuántas veces me han tocado las monedas? O sea, ya que tengo detrás no para tocarle la clusca verde. Una cosa es que el juego te lo quiera poner complicado y otra cosa ya es que joderle de ventaja a los demás. Pero bueno, he conseguido quedar primero. Vamos a ver este qué tal. Putada, es que aquí se estrecha mucho. Como me tire una clusca o lo que sea, será muy complicado quedar primero. Vale, menos mal, me ha tocado una clusca verde. Obvio que me la van a esquivar, pero joder, al menos ponerle algo de dificultad a ellos. Vale. Bueno. Parece que tanto quejarme al menos ha servido para que me den algo diferente a unas putas monedas. Bueno, para variar aquí las tenemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y tengo al calvo de mierda pegado porque ya he visto que mi clasificación bajaba al 2. Bueno. Espérate que Luigi me la lía y aún quedo último. Dale al cabo de mierda. A ver si queda tercero. Bueno. Vale, de momento al menos voy bien. He conseguido quedar primero en los dos primeros circuitos. Ahora viene el complicado para mí. Bueno, ahora vienen todos complicados, claro. Y este es complicado por los bloques de hielo que te frenan, pero bueno. A ver qué puedo hacer. Porque entrequé eso y te dan putas monedas. Vale, bien. Vale. Toma, puto mono. Vete a comer plátanos a la selva, coño. Y dejar por culo a los demás. Vale, ni tan mal, oye. Vale. Estoy callado, pero es que me da la sensación de que como diga algo la voy a cagar, ¿sabes? Y voy demasiado bien para ser yo en este circuito. Vale. Como ya no voy a pasar más. A ver si alguien se come el puto plátano. Y perfecto. Vale. 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 Qué cabrón, el big me había dado con la estrella. Menos mal que ya había ganado. Menos mal que la primera vuelta he conseguido esquivar todos los cubitos de hielo. Y los demás se los han ido tragando y me han hecho camino. Eso me ha dado una gran ventaja. Vale. Al menos le saco bastante ventaja al segundo, que es el que me preocupa. Porque aquí quedar primero va a ser un puto milagro. Aunque si aquí quedo primero ya prácticamente tengo el circuito asegurado. O sea, tengo el oro. Vamos. Vale. Y se había conseguido aquí sacar una ventaja, pero me he chocado. Bueno. Me la saco ahora. Vale. La jodienda ahora es que los putos ladrillos estos de mierda van bajando y te cortan el camino. Obvio, a la máquina no le hacen nada. Solo te lo hacen a ti. Vale. Vale. Oye, encima quedan monedas. No me choques para quitarme las aves. Ya que es lo único que me dan. Coño. No, es que encima el calvo me quiere robar las monedas para hacerte un puñetero injerto de pelo. ¿Qué se le ocurre a él? Hostia, me está yendo demasiado bien. Ya veremos la última vuelta, que es la más crítica de todas. Vale, no he cogido objetos, pero bueno. Joder, chico. Vale. Está bien la cosa de momento. Ya empieza el calvo a hacer de las suyas. Vamos, que no me lo creo. Cojonudo. Prácticamente tengo el olor asegurado. Vale. Vale. No me lo creo, pero prácticamente ya si quedo cuarto, ya me sirve para hacerme con el oro. Este circuito lo que me gusta... Espera. Que a lo mejor me estoy adelantando y no me gusta. No, este circuito no me gusta. No me gusta porque el tramo final hay que hacer curvas muy, muy cerradas. Y a mí, en este juego, no se me da bien. Pero bueno. Toma, le he dado al mono. Aunque me hubiera gustado darle al calvo. Pero bueno. Obvio, si queda el primero, me la va a sudar bastante. O sea, ya aquí mi objetivo es asegurar. O sea, asegurar que da entre los cuatro primeros para que el juego me deje seguir avanzando. A ver, obvio que si quedo primero, pues perfecto, ¿no? Pero... Sé que va a ser muy complicado. Más que nada porque es que lo tengo ahí pegado al culo. Y me ha lanzado dos closcas seguidas, o sea... Con todo el descaro. Vale, las monedas súper útiles. Para pagarle al calvo el injerto de pelo. Joder. Los tengo bien pegaditos. Ahora, eso sí, obvio. Voy a dar guerra hasta el último momento. Quiero decir, si quieren quedar primeros, que pasen. Pero se lo voy a poner difícil. Simplemente por lo complicado que me la han estado poniendo. Vale. En el momento ni tan mal. Vamos. Muy justo, pero queda primero. Y tan justo, por cinco segundos. P1. Perfecto. Pues la verdad no me esperaba en este circuito quedar primero en todas las carreras. Pero bueno, al menos lo he conseguido. Esto ha sido todo por hoy. Y espero no tardar mucho tiempo en subir el último circuito. Ya que así cerraría la saga de Super Mario Kart. Aunque sea un file, me da igual. Pero al menos es subirlo. Y ya está. Y como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!